Y nuevamente, como suenan los cueros con pey, en altercisión, Angelito Villa Como suenan los mambos con sabor Y para el amor de Timbalero, para Leide Laura, para la familia Villa Y para pequeño travieso, premio en Estadio Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriendo se ha de acabar, muriendo se ha de acabar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto La detención se ha de acordar, la detención se ha de acordar Ni mi taita ni mi, ni mi taita ni mi, ni mi esposa de llorar, ni mi moza de llorar Un saludito más especial, a Echai Mayorista Para la mejor cooperativa de la capital Para tu mirada Zuna, Chocolinita Para gerente general, licenciado Alberto Chango Creemos en ti Tú dices que no me quieres, tú dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto No vengas por mí a llorar, no vengas por mí a llorar Esta vida de miseria, esta vida de miseria Muriendo se ha de acabar, muriendo se ha de acabar Un saludito especial, para todos los seguidores de los angelitos de la borra Para Segundito y Choco Y para popular teta, lo dicen por acá Para Arias Pica Piedra Para la familia de Bacacho Chupe compadre, chupe En la capital La gente de Camar, la gente de Mayorista La gente de San Roque Así Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriendo se ha de acabar, muriendo se ha de acabar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto La violencia de acordar, la violencia de acordar Ni mi taita, ni mi mamá, ni mi taita, ni mi mamá Ni mi esposa de llorar, ni mi moza de llorar Para el amor de Paquista Para Segundo Juan Para que lo vean y lo gocen La familia Pilamunga La familia Purina Y para el amor de Juan Bellante Para los tres amores Para que lo siga bien y gozando Suavecito, suavecito Así Y para mi pana del alma Juan José Ciza Allá en la capital Chau 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 Chau